El panista Diego Fernández de Ceballos aplaudió la decisión del pueblo de México de optar por un cambio de gobierno, pero pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador evitar las ocurrencias y desplantes. Durante una visita a la ciudad, el excandidato presidencial señaló que los mexicanos no están tranquilos con la forma en la que inició la actual administración. Los mexicanos no pueden estar tranquilos ni satisfechos con lo que ha iniciado este gobierno, con ocurrencias, con desplantes, con provocaciones y con majaderías. Ojalá que el presidente empiece por entender que la primera obligación de un gobernante es respetar a los gobernados. Fernández de Ceballos señaló que los ciudadanos deben apoyar a López Obrador en lo que sea bueno para el país, pero exigió respeto al mandatario.